Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Se nos viene una nueva actualización. Esto va a ser el 27 de abril. Por lo general las actualizaciones últimamente están siendo a las 6 de la mañana UTC, lo cual sería a las 8 de la mañana en Europa, a las 4 de la mañana en Argentina y el resto de Latinoamérica por ahí, depende del país. Las actualizaciones vienen durando 3 horas, la última se alargó pero fue una actualización grande. Esta quiero creer que no se va a alargar porque no tiene nada que sea wow, a menos que sea el tema del chat, pero no nos adelantemos. Para empezar van a meter la invitación de Osiris, que es una nueva forma del arca de Osiris, donde las alianzas más fuertes de lo que fue la liga de Osiris van a participar, pero de una forma justa, ya que no van a usar sus comandantes y tecnología, sino que van a tener comandantes y tecnología predeterminadas por el sistema para que todos los jugadores tengan una batalla pareja y que no tengan esa ventaja de poder. Interesante, pero no nos incumben, lo único que vamos a poder hacer es verlo como un partido de fútbol en la tele. Evento nuevo, Día de la Familia, se abrirá de manera agradable a todos los reinos. La Semana de la Familia, 7 días de emisiones, como ya deben saber si son veteranos y si no, quizás todavía no lo saben, pero tenemos dos tipos de eventos de temporada. Estos salen una vez cada dos meses aproximadamente. En estos eventos tenemos dos tipos, de los cuales uno está buenísimo, que nos da hasta 35 esculturas legendarias, ese fue el último. El otro está bien, es un peor es nada y justamente lo que nos toca ahora es el peor es nada, lo cual nos da un montón de cosas, pero no es de ese evento wow para el que tenemos que gastar 7000 gemas, así que para este no nos tenemos que preparar. Lo más importante en preparación es que tenemos que saber que en estos eventos por lo general hay eventos de recarga para los que meten plata, para los que meten dinero en el juego. Tenemos el evento de recarga donde hay que gastar unos 15 dólares por día y dan unas recompensas extras bastante buenas. Solamente para los que pueden, el evento vale muchísimo la pena, pero solamente para los pay to win. Tenemos este evento semanal que nos va a dar 100 esculturas épicas, además de unas cuantas otras cosas. Tenemos Retrato Familia de Rock, colabora con tus aliados para mejorar el retrato, que pienso que es el evento donde tenemos que colaborar entre toda la alianza para subir de nivel el evento y vamos a recibir ciertas recompensas que no son una gran cosa, pero bueno, nos ayuda. No son una gran cosa en realidad en comparación al otro evento, en realidad mal no están. Cuento junto al fuego, obtén madera para mejorar el retrato familiar, o sea, son los dos eventos concatenados. Carrera contra el tiempo es un evento donde tenemos que matar la mayor cantidad de párbaros posible en 9 minutos y para los más fuertes y los más veloces hay una recompensa de hasta 20 esculturas doradas, ese está bueno. Protege los suministros, lleva los suministros a la aldea. Eso es algo nuevo que no lo vi nunca, o no me estoy dando cuenta de lo que es. Tercer punto, hay optimizaciones del evento Crisis de Ceroli. Nuevamente, es como la vigésima vez que mejoran a Ceroli. Se agregó una nueva habilidad, Provocación, que se puede usar para hacer que los caudillos ataquen al jugador. Por interpreto que esto va a servir para los tanques, los tanques pueden decir, bueno, activo esta habilidad y hago que el caudillo me ataque a mí, así yo recibo la mayor parte de daño y los demás pueden seguir haciendo daño. De ser así, está bueno, porque la mejor forma de hacerlo en algunos casos es utilizar un tanque, o sea, alguien con infantería, con Ricardo Alejandro por ejemplo, y tres que hagan DPS, que hagan mucho daño. En ese caso, estaría bueno poder predeterminar o poder provocar que el caudillo ataque al tanque. Ahora los gobernadores podrán cambiar brebajes especiales en la tienda del evento para potenciar sus tropas durante los eventos Asalto a Ceroli, Crisis de Ceroli y las Baladas de Ian. Me acabo de enterar que Asalto a Ceroli y Crisis de Ceroli es un evento diferente. Hasta ahora tenía entendido que era el mismo evento, nada más que le habían cambiado el nombre. Sinceramente, si hubo diferencia, no lo vi. Simplemente interpreté como que eran las nuevas actualizaciones, que actualizan cada dos semanas, actualizan el evento porque todavía no llegaron a decidirse de cuál va a ser la forma definitiva del evento, pero bueno, tampoco está quedando bueno. Nuevos caudillos, Ak y Hock. Estos hermanos gemelos nacidos de la luz y de la sombra pelean como si fueran uno solo. O sea, es un nuevo, tenemos el cuarto jefe que van a ser dos juntos, por lo que interpreto. Puede ser que sean los dos por separado, que en realidad tengamos el cuarto y el quinto, pero por lo que interpreto vamos a tener el cuarto y más adelante el quinto. Esto nos va a dar la posibilidad de tener más dolor de cabeza, digo, más puntos por cada vez que salga la Crisis de Ceroli. Que de hecho, aparentemente la Crisis de Ceroli va a estar todas las semanas. La semana pasada salió, salió esta semana de nuevo. Interpreto que toda la semana se va a renovar, por lo cual maxear a Keira no va a ser tan largo. Nos va a dar un poco más de emoción en el juego. Vamos a tener esto, aunque sinceramente en este momento me parece un poco estresante. Me gusta el evento, pero me parece estresante. Y sé que a muchos de ustedes también. Cuarto punto, optimizaciones del evento del Reino Perdido. Se reemplaza la mecánica sed de sangre por temperamental, con el objetivo de evitar que los gobernadores abusen de la mecánica para evitar que se capturen los pasos. No tengo idea. Se agregaron eventos nuevos que otorgan puntos de honor para reemplazar el evento Señor Todopoderoso. El evento Señor Todopoderoso es un evento en el Reino vs. Reino donde se suman los puntos del Gobernador Más Poderoso. El Gobernador Más Poderoso es el evento que dura una semana, que termina con el Kill Event. En el Reino Perdido, en el Reino vs. Reino, tenemos el mismo evento, pero entre los 8 reinos que están en el Reino Perdido. Ahora, en los Reinos Nuevos, o sea, en el KBK 3 y 4, vamos a tener un evento nuevo que va a reemplazar ese Señor Todopoderoso de las temporadas 1 y 2. Se ajustan las reglas de inmigración del Reino Perdido, Luz y Oscuridad, para evitar la inmigración durante la fase de emparejamiento, que la fase de emparejamiento es muy larga, dura unos cuantos cuantos días, y se ve que durante ese momento aprovechan para emigrar muchos, muchos reinos, para subir el poder, o sea, mucha gente a un reino para subir el poder de ese reino, y tener ventaja, en este momento ya desde que empieza el emparejamiento, van a frenar esa migración aparentemente. Otros cambios, se agrega un Administrator de temas de ciudad, interesante, se mejoran los efectos de sonido de las habilidades de comandantes, ok, los pergaminos de Lucerna volumen 4 están por comenzar, se actualiza el sistema de recompensas de asalto a Ceroli, ahora los caudillos dejarán caer objetos que los gobernadores podrán cambiar por distintos premios, o sea que vamos a perder más veces que Ceroli, porque va a haber algún boludo que va a estar juntando cofrecitos en vez de estar pegándole al jefe, muy bien hecho. Se aumentan los botines de los campamentos y las fortalezas bárbaras, además el periodo de actualización de caudillos de los campamentos bárbaros ahora será más irregular, ok, o sea, los campamentos y fortalezas son estos que están por acá dando vuelta, a ver si encontramos uno, este es un campamento, en este momento estamos teniendo problemas de lag, esto es un campamento, van a actualizar las recompensas de estos campamentos, se las van a aumentar, lo cual está bien porque las recompensas no son la gran cosa, está bueno porque son gratuitos, lo podemos hacer todos los días, o las fortalezas en realidad cada tres días, pero no perdemos nada porque es gratis, o sea que no nos podemos caer por las recompensas, pero si las mejoran, aún mejor. Mejora el talento con un toque, ahora los gobernadores pueden elegir cualquier talento y tocar mejorar para activar de inmediato el talento elegido y todos los talentos requeridos, o sea, los talentos que tienen dos, tres o cinco niveles, lo vamos a poder mejorar los cinco niveles con un solo clic, en vez de tener que apretar cinco veces. Se actualiza el sistema de chat para solucionar el problema por el cual los jugadores perdían mensajes o no podían enviar mensajes, me pondría contento, pero es la décima vez que dicen que arreglan el chat, y cada vez anda peor, todos los que jugamos hace mucho sabemos que el chat es algo, ya es un caso perdido, sinceramente perdí la esperanza, no me quiero poner contento de que realmente van a arreglar el chat a esta altura, pero bueno, quién sabe, quizás esta sea la vez definitiva y realmente vayan a arreglar el chat, vamos a ver qué es lo que pasa. El arreglo del chat, el arreglo del lag en la arcade series, y las actualizaciones a Ceroli son las tres cosas que más vienen pasando y que no terminan de cerrar, son las tres issues, los tres problemas que tiene Lilith, que no puede mejorar hasta ahora después de tanto tiempo. Así que bueno, espero que esto les haya servido, espero que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta el próximo video.